Si te gustó este episodio de Escándalo Mexicano, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que descargar la app. Es gratis. Es la noche del 1 de abril del 2011. Galina Chankova-Chanev se ajusta el vestido entallado y se calza los estiletos que la crecen unos 10 centímetros. No es que sea baja de estatura, pero tiene que llamar la atención entre las decenas de mujeres que le harán competencia. Apenas ha tenido tiempo de respirar. Fue agotador el vuelo desde Ámsterdam a Cancún. Aterrizó y se fue directo a las compras. La lleva su amiga, Gergana Ralitza, que mira su ropa con displicencia y le dice que es demasiado informal para la ocasión. Escogen juntas el vestido y los zapatos en Liverpool. Una tienda departamental descomunal, según Galina, y descansan un rato en el hotel. Las dos están emocionadas. Su cita es importante. Van a ganar buen dinero. Pero además, se van a divertir. Para eso vino Galina desde Bulgaria, su país natal. Mario Pidev, quien recogió a Galina en el aeropuerto, les dice a las mujeres que pasará por ellas cuando terminen de peinarse y arreglarse. En el camino les habla del anfitrión. Jorge Emilio González Martínez, dirigente del Partido Verde Ecologista de México, organiza espléndidas fiestas en el departamento que habita Pidev, pero que es propiedad del político. Galina y Gargana llegan al complejo Emerald y suben 19 pisos en el espacioso elevador. Se miran en los espejos hasta que están arriba, frente a los departamentos 19B y 19C que fueron fusionados. Les abre un elegante mozo. La fiesta es fastuosa. Hay varias chicas de diferentes nacionalidades, entre ellas Galina, que Pidev contrata en agencias de modelos conforme se lo solicita González Martínez. El niño verde, como le llaman, y lo asiste en otros arreglos necesarios para organizar sus fiestas. Galina observa a los meseros que afinan los últimos detalles para que la velada sea excepcional. Todo es lujoso en ese departamento. Los muebles, los cuadros, las copas, los cubiertos. Los bocadillos están elegantemente dispuestos, como las botellas de champán, de vino, vodka, ron, whisky, tequila. Todo de las mejores marcas. Todas caras. Muy caras. Y hay cocaína. Mucha. A las 8 de la noche llegan los invitados más puntuales. Los varones visten ropa fina. Algunos están demasiado perfumados. Las mujeres están a punto para el disfrute de los señores. Jorge Emilio está solo. Comenta que su novia no llegará. Se ha quedado a dormir en otro de sus departamentos en la misma torre. Hay buen ambiente. Los invitados conversan, ríen y bailan conforme suenan ritmos musicales más precipitados, casi delirantes. Pasada la medianoche, Galina sale furiosa de una habitación en la que estaba con dos hombres. Exige a gritos que la saquen de ahí. Pidev se acerca para reprenderla. Ella le ruega que se la lleven lejos. Está desesperada. No puede permanecer en ese sitio un minuto más. Suplica. Pidev se opone. ¿Fue contratada para estar en esa fiesta de principio? A fin. Galina está alterada, despeinada, el maquillaje corrido por las lágrimas, la ropa revuelta, las medias rotas. Su comportamiento es errático. Sale al balcón, vuelve a la habitación, de nuevo al balcón. Pidev nota que le sangra una mano. Él y Gergana procuran tranquilizarla, pero no es posible. Galina ya no los escucha. De pronto, toma con fuerza el barandal, se impulsa y salta al vacío. Algunos de los invitados se asoman hacia abajo. Se escuchan gritos. Impera la confusión. La mayoría de los congregados, asustados, salen en estampida. Saturan los elevadores de la torre durante varios minutos. Pidev logra bajar por fin por el elevador de servicio. Queda poca gente cuando pisa la planta baja. Busca a Jorge Emilio en vano. Seguramente se refugió en otra de sus propiedades. El dictamen del médico forense revelará que Galina Chankova Chanev fue violada por la vagina y por el ano, que fue desgarrado, que intentó defenderse de sus agresores y que la profunda cortada de su mano fue una herida en defensa propia. El Nillo Verde niega haber participado en esa fiesta o ser propietario del departamento de cuyo balcón brincó Galina para encontrarse con la muerte. La investigación derramará irregularidades y dudas en dos continentes. Para Wondery, yo soy Carlos Puig y esto es Escándalo Mexicano. Lo que mal empieza, mal acaba. Así lo advierte un refrán mexicano. El Partido Verde Ecologista de México nació a la mala. Nunca fue ecologista. Nunca tuvo principios. Fue creado como instrumento del PRI para dividir a la oposición a lo que se prestó su fundador, Jorge González Torres. Fracasado candidato al gobierno de la Ciudad de México y mal logrado aspirante a la presidencia de la República. Un hombre tan excéntrico como polémico. Quede electo como candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal el licenciado Jorge González Torres. González Torres entregó la presidencia del Partido Verde a su hijo, emperador de un pequeño reino que prosperó. Jorge González Martínez, el niño verde, aprendió muy bien a maniobrar en los salbañales de la política mexicana. El hijo superó al padre. Recibió un partido como patrimonio familiar y lo convirtió en un jugoso negocio transexenal. Desde los 22 años, cuando adquirió su apodo dada su temprana participación en la vida política nacional, ha sido calificado por sus adversarios como inescrupuloso, como corrupto, como pillo, como perezoso. Que yo siempre he sido más afín al PRI. Al niño verde lo ha acompañado siempre una pandilla, un grupo de amigos y cómplices con quienes compartió el poder y millones de pesos de financiamiento público. Uno tras otro, han sido acusados de malversar fondos, de alterar facturas, de traficar influencias, de acumular propiedades y burlar y violar todo tipo de leyes. Al amparo del partido en turno en el poder, no rinden cuentas, ni siquiera con un cadáver de por medio. Mi padre, con el que aprendí todo lo importante que es el cuidado del medio ambiente. Este es el episodio uno. La búlgara. Y desempeñar leal y patrióticamente... Jorge González Torres quiere ser diputado en la legislatura que se estrenará con el gobierno entrante de Miguel de la Madrid. Los priistas le prometieron que tendría una curul, pero lo engañaron. De nada valieron las relaciones de su suegro, que gobernó el estado norteño de Tamaulipas. Jorge González Torres creyó que su efímero paso por la Secretaría de la Reforma Agraria, en un cargo de bajo nivel, bastaba para ganarse un lugar en la lista para el Congreso. ¿Qué equivocado estaba? ¡Pinches priistas! Piensa. Ni siquiera tomaron en cuenta el abolengo de su familia. Aunque él, si se sincerara, reconocería que siempre se ha jactado de ser la oveja negra de los González Torres. No es como Víctor, el farmacéutico adinerado. Tampoco como Enrique, el influyente sacerdote jesuita. Jorge se distingue de ellos, entre otras cosas, porque no comparte su recato. Le gusta el dinero y le encanta ostentarlo. Por eso lo acompaña siempre un asistente con una maleta llena de efectivo, que gasta en antros y burdeles como el Cadillac y el Señorial, de los que es cliente frecuente. Convencido de que el partido en el poder lo ha marginado, Jorge González Torres abandona para siempre las filas del Partido Revolucionario Institucional. Esos políticos ciegos no ven que está predestinado a la grandeza, que él es capaz de transformar al país, que nació para servir a su patria y así lo hará. Si le cierran las puertas de un partido, fundará el propio. Jorge González Torres aprovecha la alarma que la Ciudad de México provoca en el mundo por la pésima calidad del aire que respiran sus habitantes. Esos que escuchan aterrorizados que algunas especies de pájaros se desploman sobre las calles con los pulmones envenenados. Sabe que no habrá mejor momento que este para fundar la Alianza Ecologista Nacional, una organización que podría darle la visibilidad y el prestigio que merece. González Torres encabeza algunas marchas a las que lo acompañan ricachones vestidos de lino blanco, calzados con guaraches y con paliacates amarrados alrededor del cuello. También hace performances. En una ocasión, abraza largamente a un árbol para impedir que sea talado. Le funciona. Poco a poco va ganando notoriedad en la vida pública mexicana. La Alianza Ecologista muta en una agrupación política. Aunque varios de sus miembros lo miran con recelo y afirman que González Torres es un falso ecologista que pervierte la causa verde con fines personales. Pero en 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional, acusa al PRI de cometer fraude en la elección presidencial, González Torres encuentra la oportunidad que tanto espera para vengarse de los priistas que lo marginaron y se une a los opositores para desafiar al candidato oficialista, Carlos Salinas de Gortari. Si algo le sobra a González Torres es olfato. Además, sigue obsesionado con fundar su propio partido. Al fin, en 1989, a través de Manuel Camacho, el gobierno le hace una oferta. Tendrá su partido, siempre y cuando actúe como satélite del PRI. Aunque su pinta será la de organización antigobiernista. González Torres accede y se presta a formar parte del plan oficial para pulverizar a la oposición. Y preside el nuevo Partido Ecologista de México. Será difícil moverlo de esa silla en la próxima década. Es un hombre desconfiado. Necesita dejar en su lugar a alguien de toda su confianza. Le da vuelta algunos nombres. Repasa la lista. La solución es obvia. Nadie mejor que su hijo. Nadie mejor que Jorge Emilio. Es marzo de 1994. Tres años después de la creación del Partido Verde. Su líder recibe la primavera con un ritual en la reserva de la biosfera de Shankán, en la península de Yucatán. Lleva una banda roja sobre la frente, una camisa de manta y una banda con los colores patrios que cruza su pecho. Suda copiosamente. Jorge González Torres, además de dirigente partidista, es ahora un candidato a la presidencia de la república. Sin ninguna oportunidad de ganar. ¿Cómo se dice en maya buenos días? El candidato se dirige a un grupo desorganizado. Les dice que su partido y sus representantes cuidarán del agua, cuidarán del mar, cuidarán de la selva. Los niños a su alrededor se arremolinan. Quieren tocarlo. Juegan entre ellos. Alguno lo empuja y el candidato interrumpe su accidentado discurso para reprender suavemente al chiquillo. Ahora, yo les aseguro que no les enseñan el maya en la escuela. ¿Les enseñan el maya en la escuela? ¡No! Y le deben de enseñar el maya porque ustedes son mayas. Primero, el idioma original es el maya. El lema, no votes por un político, vota por un ecologista, suena bien. Pero el levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional, el primer día de aquel año, y el rastro de sangre que ha dejado el magnicidio del candidato Luis Donaldo Colosio, exigen más de un político profesional que de un ecologista improvisado. Todos los programas que funcionan de solidaridad no funcionan, es puro fraude. Cuatro meses después, en la elección, el Partido Verde y su candidato presidencial quedan en un deshonroso quinto lugar. Convencen a menos del 1% de los votantes. Jorge González Torres ha fracasado como candidato, pero no puede perder los reflectores o le van a arrebatar las riendas del partido. Entiende la importancia de la presencia mediática. Tiene que moverse y rápido. El discurso ecologista todavía puede exprimirse, piensa, pero el tiempo, el tiempo juega en su contra. Durante los siguientes años, la militancia verde expresa su hartazgo. El liderazgo de González Torres se ha desgastado. Papá Verde está contra las cuerdas. Es momento de ceder el poder. Música 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 Es 16 de noviembre del 2001 En Palenque, en Chiapas La admiración de Jorge González Torres Por los mayas, los nahuas, los zapotecas Los rarámuri, los wixárika Se sienten en el ambiente Se prepara un ritual en la zona arqueológica Para purificar y cargar de energía Al nuevo dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México Que será electo en unas horas El partido ha tenido un solo presidente Durante tres periodos consecutivos Jorge González Torres ¿Quién diría que González Torres se vería feliz el día de su relevo? Tiene motivos Su partido ha multiplicado sus triunfos electorales Y con los votos crece el presupuesto Ya siente muy lejano el sinsabor Que le dejó la traición del presidente panista Vicente Fox Quien le prometió que lo haría secretario de Medio Ambiente A cambio de apoyarlo E integrarse a la Alianza por el Cambio La coalición que derrotó al PRI Tras 70 años de gobiernos consecutivos ¿Qué importa aquello ahora que la Asamblea está por celebrarse? Hay dos aspirantes registrados a sucederlo en la dirigencia Su hijo Jorge Emilio González Martínez A quien han apodado el Niño Verde Lo que no hace ninguna gracia ni al padre ni al hijo Y también es candidata a Guadalupe García Noriega Coordinadora de los Diputados del Verde En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal García Noriega fue activista Y tiene más experiencia que el Niño Verde Fue vocera del partido Y participó en la elaboración de mi guía Mi primer libro de ecología Que tanto presume el papá verde Ella cree que competirá en buena lid Que la pelea contra el Niño Verde No es una farsa montada para pretender Que el partido se democratiza El nuevo presidente del Verde Será elegido por los 39 asambleístas Aunque los estatutos dan a González Torres Derecho de veto sobre la decisión mayoritaria Los asistentes están confundidos ¿El partido es democrático o no lo es? Las reglas partidistas no precisan el procedimiento Para sustituir al presidente del partido Ni siquiera estipulan cuánto durará en el cargo El próximo dirigente Que bien podría quedarse 10 años Sí, como lo hizo papá verde Es una preocupación que comparten los militantes Quieren evitar que el nuevo presidente Lo decida prácticamente todo Al estilo de González Torres También hay inquietud por el proceso de votación ¿Será en secreto? ¿No? ¿Alguien se va a atrever a votar en público contra el hijo? Los González Torres prometen que será una votación transparente Que por eso hay ahí un notario público Y que por eso está ahí la prensa Los integrantes de la Asamblea Nacional Del Partido Verde Ecologista de México Atenazados por el sopor de la selva Cuchichean Guadalupe García Noriega No tiene ni la menor oportunidad Llega la hora de la votación Uno a uno Los asambleístas frente a su líder Depositan su voto En una urna transparente González Torres mira de reojo Mientras desgaja y come Una deliciosa mandarina Se cuentan 36 votos a favor del hijo del jefe partidista Dos para su adversaria El vencedor Elegante Se abstiene El notario público número 47 de Palenque Da fe del resultado El padre Líder saliente Indigenista Dirige un mensaje a la militancia El niño verde Llora Está conmovido Las lágrimas se deslizan sobre su rostro Padre e hijo se abrazan El joven posa su cabeza en el hombro del padre El relevo Se consuma Por la noche El niño verde se purificará En un ritual en territorio maya Frente a 50 invitados especiales Militantes Legisladores Representantes de los pueblos huichol y lacandona Mientras El padre Ataja a la molesta prensa Que critica el traspaso generacional de la estafeta No es nepotismo Jorge Milo es militante del PBM Desde los 11 años Ese Es el argumento del papá verde La candidata opositora se pierde en el silencio Las más negras sospechas de los militantes se harán realidad Se enquistará Frente al verde Otro líder De apellido González Horas después Esa tarde de noviembre de 2001 Jorge Milo González Martínez toma protesta Como nuevo dirigente del Partido Verde Ecologista de México En el Hotel Chancá Ruinas de Palenque Un refugio inmerso en la selva Chiapaneca Donde hay una alberca que asemeja a un cenote maya Jorge Milo González tiene 29 años Ni su nuevo rol como dirigente nacional Puede borrarle el mote de Niño Verde Que lo seguirá Incluso hasta que alcance la mediana edad Jorge Milo siempre será el niño Aún con el paso de los años Será infantilizado El Niño Verde recibe al partido En medio de una disputa Con su ex aliado El PAN De una deuda que quedó De la contienda electoral del 2000 Se trata de poco más de 3 millones y medio de dólares El Niño Verde descarta el litigio Asegura que no hay cláusula alguna En el convenio firmado por los partidos Que asiente que ese pago le corresponde al Verde Está determinado a iniciar su tercera década Sin nubarrones Confía en que vendrán tiempos deslumbrantes Para su partido Dice No va a cargar con deudas del pasado Así que declara que recibe un partido inmaculado ¿Qué más podría decir? El sucesor De su propio padre En el primer día de su nuevo encargo Jorge Milio González luce impecable Lleva como siempre un traje elegante De una buena marca Lo porta bien Las mangas de la camisa salen lo justo Dejan al descubierto Un par de brillantes mancuernillas El cabello está despuntado a la perfección Huele a loción Su piel clara, lozana La de un hombre en la mejor etapa de la juventud No tiene una sola mancha o arruga Sus dientes no pueden ser más blancos Ni estar mejor alineados El niño verde saca el pecho Y reitera que se opondrá al gobierno de Vicente Fox Tal y como lo anunció en el primer informe de gobierno del mandatario Tres meses antes Cuando rompió con él y con su partido Con Acción Nacional También dice que se encargará de que el presidente Cumpla sus incontables promesas de campaña Sus adeptos aplauden Se ponen de pie para ovacionarlo Los disidentes escuchan con desconfianza Las palabras del joven líder Que les asegura Tiene la disposición a revisar la estructura Y los estatutos del Partido Verde En los albores de su naciente mandato Lo hará en consulta con militantes y legisladores verdes Los opositores arquean las cejas No le creen El niño es como su padre Se convertirá en un dictador Eso piensan El verde seguirá siendo un partido De un solo hombre De un solo apellido De una sola familia El acto termina Y los reporteros Que no tuvieron acceso al evento Preguntan al niño verde Cuánto tiempo va a permanecer en el cargo ¿Va a excederse? Tal y como lo hizo su padre Que se amarró a la silla por más de una década Los estatutos lo permiten todavía De tal palo, tal astilla Eso le dicen las malas lenguas de la prensa No, no, pues no sé cuánto tiempo ¿Los nuevos estatutos podrían acotar la presidencia? Le digo que sí Queremos un partido en donde se comparta más Vamos a ver los reglamentos internos Que se adecúen a las nuevas realidades El niño verde se molesta aún más Cuando otro periodista Tira al corazón del partido verde Oiga, ¿el PBM es un partido familiar? Esa es la vieja crítica de siempre El derecho de ser hijo de González Torres Influyó en que yo tuve oportunidad De nacer en este instituto A las 8, a los 9 años Empecé actividades En la Alianza Ecologista Nací, crecí en esto Y la decisión de ser el nuevo presidente del partido No fue mía Fue de la asamblea González Martínez advierte Que no va a responder más preguntas Y presto, abandona el lugar Él permanecerá al frente el tiempo que decida Y la prensa no va a agrearle el momento No este, ni otro Habrá que hacer la verde piel dura Como la de un cocodrilo Esa piel gruesa no la van a atravesar Ni siquiera las más graves acusaciones de corrupción Que apuntarán hacia él directamente Cuando su voz Se reproduzca durante la negociación De un jugoso soborno Yo vine a cumplir mi deber como ciudadano Ya cumplí mis 20 horas Es el año 2004 Me llevo una reflexión importante De no volver a tomar nunca jamás Si voy a manejar Hace un trienio que Jorge Emilio González Martínez Fue ungido como amo y señor verde En febrero La prensa lo descubre con las manos en la masa Una videograbación entre él Y el intermediario de un grupo de inversionistas Está en todas partes Una cámara escondida capta al niño verde Que acepta un soborno de 2 millones de dólares Para construir De manera irregular Hoteles en el corredor turístico de Cancún La capital del imperio verde Con permiso Activa de infraestructura Organización Servicio No, pero si no es Nada más Toma el pinche permiso Si tú ves cuánto vas a ganar Con permiso Lo vas a ganar Entre 5 y 10 millones de dólares No entiendo bien Pero bueno La idea sería sacar el permiso del final Así es Y del final sacamos el permiso Cuanto y no nos va a tocar Dos millones Un inmediato Y uno con el con el con el con el salario Y te lo diría entonces Bueno ¿Tienes algún folder de cada uno de los proyectos? ¿Tienes algún folder en el coli? Pero no así tan rebuscado Una cosa muy sencilla Muy sencilla Diga, a ver El proyecto 1 Es lotear ese pero Y este Y ya ¿Quieres que nos caer en esos pichos de hierro? Ya Para yo poder poner a alguien a que me diga Pues yo no puedo llegar a Cabilo A decirles Algo así Dos foldersitos Sí Con un mapita Otro mapa de allá Que es lo que se va a cambiar Que es lo que está Pero que sea cosa real Para que yo pueda mandar a la gente De allá acá Que vaya a revisar los terrenos Y que vaya a la chingada Y que ya que venga Que si es algo viable Ya le hablo yo A algunos regidores Perfecto Horas después Los medios acosan al niño verde Que responde turbado Sus respuestas rayan en el ridículo Por supuesto no convencen Impúdico opta por culpar a la Secretaría de Gobernación De haberle puesto un 4 Unos días después En una entrevista de radio Suelta Si hubiera tenido la intención de aceptar No hubiera tenido esa cara de aburrido Si estos señores dicen que me dieron lana Pues me dieron aire Porque pues no he recibido nada El niño verde mira atónito el video en las noticias Suda frío Piensa mientras lo observa Cómo lo habrán grabado Sin que él lo notara Y se figura sobre todo Cuáles son las salidas Que le permitirán saltar la crisis Uno de sus asesores Le recomienda que declare Que el video está truqueado Que tiene algo de cierto Pero no del todo Y que por lo tanto Es falso El niño verde enfadado Recuerda la voz del empresario Durante la conversación Alzaba la mano derecha Y con dos dedos El índice y el anular Formaba un dos Dos millones de dólares ¿Por qué pregunté eso? Se reprocha el niño verde Recuerda también que el empresario Golpeó sobre la mesa Cerrando el trato El niño verde piensa que esto No volverá a suceder Redoblará cuidados Desestima que volverá a estar en la picota Y se verá obligado de nuevo A proclamar su inocencia En un acto de corrupción Está harto de las sospechas Que lo persiguen Desde el día mismo En que tomó la dirigencia del partido Me chamaquearon Con esa frase da por cerrado El inconveniente del soborno Pero no sabe que él mismo y sus cercanos Pasarán años defendiéndose Cuando se descubra su participación En delitos De enorme gravedad Es junio del año 2007 Hola Hola Tres años después de protagonizar el video escándalo Y seis al frente del partido Que le entregó su padre El niño verde cruza una falsa puerta de vidrio Y camina hasta la cocina de una casa armada En un estudio de grabación En Televisión Azteca Tenemos agua de pepino Sonríe Se sabe atractivo Vestido con una camisa palo de rosa Un pantalón negro Y un cinturón con una hebilla plateada Discreta Lo reciben Sabina Berman y Cate de Artigues Conductoras del programa Shalala Le ofrecen agua de pepino Berman le informa Que en el sitio Adonis Figuren el top ten De los políticos más guapos de México Él Rebosando seguridad Contesta Pues no es gran competencia Digamos que no es un gran logro Tampoco finge desinterés Pregunta quién más está en la lista Enrique Peña Nieto Le contesta la entrevistadora Ah sí Tiene su pegue el gobernador Y añade a Roberto Madrazo El niño verde sostiene que lo admira Pero no es su mentor Mi mentor es mi padre Dice mi maestro de vida El niño verde Cuenta que nunca confió en el PAN Él siempre fue afín al PRI Tuvo un abuelo gobernador Recuerda a las conductoras El PAN faltó a su compromiso La agenda ambiental No quedó en manos verdes Como se suponía Fox es un mentiroso nato No lo veo No creo que sea una persona Que esté muy cuerda El niño verde Que ya tiene bastante experiencia Se anticipa a la pregunta Que sabe que no podré evitar Y se refiere al video En el que fue captado Infraganti Negociando un soborno De dos millones de dólares Para facilitar la construcción Irregular De hoteles en Cancún Cuando viví lo del video Fue un momento muy duro en mi vida Yo salí a la calle Y había gente que me Me agredía Y la pasé muy mal Dice que padece Y soporta chismes Calumnias Mala fe Sostiene que cuando salió Aquel video Del que culpa el gobierno De Vicente Fox Se sacó la furia del cuerpo Con ejercicio Corre y practica Fútbol americano Deporte Que dice Quiere promover Incluso mediante Una iniciativa de ley Tiene además Otra idea Por cada dos días Que un reo Haga deporte Que se le condone Uno de pena La actividad física Rescata Es su convicción Una de las periodistas Trae a la conversación La película Gladiador Protagonizada por Russell Crowe El niño verde La ha visto Unas 50 veces Gladiador Lo inspira A obligar a Fox A cumplir Sus promesas De campaña ¿Es el gobierno De Fox El imperio romano? Le cuestiona Una de las periodistas El pleito Con Fox Enumera El niño verde Le costó Correos difamatorios Videos Ataques A los estatutos El eje Del partido Una multa Del IFE De 180 millones De pesos Pero salimos Adelante Se ufana No pudieron Destruir su nombre Con el video Ni el partido Al cuestionar Sus estatutos Calificados Por el tribunal Electoral Como antidemocráticos El gobierno Foxista Cometió un error La emprendió Contra López Obrador El aguerrido Jefe de gobierno Al que pretendió Desaforar Y Contra Los Verdes Los dos Al mismo tiempo Sí Se pone A la altura De López Obrador Fue lo que me salvó La cabeza Si no, mira En el buro de Fox El niño verde Es maniático Si le gusta Un par de zapatos Se compra Cuatro Y es perfeccionista Se lo dijo Su madre Que es psicóloga Infantil También Dice Es católico Venera al papa A quien conoció En una visita oficial Con Felipe Calderón Llevó una cruz Que compró En Jerusalén Con la que recorrió Los lugares santos Para que se recibiera La bendición De Benedicto XVI Un día Será de la afortunada Mujer Que lo despose En la mesa De utilería Están dispuestas Tres copas vacías Y una botella Intocada de vino El niño verde Dice que no quiere Abrir su corazón Aunque es un hombre Sensible Mientras lanza Y cacha Una manzana roja Admite El video Me enconchó Bebe más agua De pepino Mientras habla Del origen De su apodo Se lo puso Un columnista No me gustó Porque era niño Entonces que me estuvieran Diciendo el niño No me gustaba Pero No me quedaba de otra Y yo creo que Como no me gustaba Me decían más Y más Y más Y más Y más Y de repente Hubo un momento Que ya Se quedó A ver Jorge Me lo dijiste Tú al principio Cuando empezamos A platicar Que uno de tus sueños Así lo vi yo Era que En 12 o 15 años Dijiste Hubiera un presidente Verde 12 o 18 años 12 o 18 años Hubiera un presidente verde Que no serías tú Pero ¿Cómo te imaginas tú En esa fecha? Me veo Ajá Viviendo Fuera de la Ciudad de México Ajá Con mi esposa Ajá Con mis hijos ¿Cuántos? Cuatro Cuatro Y llevando a mis hijos Al partido de fútbol Llevando a mis hijas A la escuela Si los niños Quieren ir al ballet No ¿No? ¿Por qué? No Y trabajando Por el partido ¿Pero en qué lugar? No de presidente El partido Este No de presidente México O sea Haciendo acciones En pro del medio ambiente Y si vivo En una playa Hacer Algo por las tortugas Por los manglares Por las aves ¿Te caen mejor las tortugas Que los diputados? Sí Aunque hay diputados Bien buena gente El hombre es destructor El Nillo Verde confía En que es La última vez Que hablará Del videoescándalo Que pronto quedará atrás Sepultado En la memoria De los votantes Será solo Una mácula En su reputación Y un tropiezo En la historia De su partido Sin embargo Otros dirigentes verdes Seguirán sumergiéndose En el descrédito Más rápido De lo que se hunde Una roca En el agua La corrupción Pasará a segundo plano Cuando el niño verde Aparezca En la investigación De la muerte De la mujer búlgara Galina Chancova Muchas gracias por escucharnos Para tener acceso Una semana A todos los episodios De escándalo mexicano En el próximo episodio De escándalo mexicano Los 20 años Los 20 años de los González Han dejado huella Los verdes Perfeccionan Sus trucos Para burlar Las leyes electorales Y hacer negocios Privados Con recursos públicos La muerte Sin castigo De Galina Chancova Es el paso fatal En el vertiginoso Descenso Del verde No podemos saber Si las conversaciones Que aquí le contamos Sucedieron exactamente Como están narradas En este episodio Pero todas Están basadas En las fuentes Que consultamos Para la escritura De este guión Las fuentes Son El archivo De la revista Proceso Investigación Hemerográfica El libro La mafia verde Traición política Y escándalos Del partido Verde Ecologista De Juan Jesús Garza Onofre Y Paula Sofía Vázquez Sánchez También Acudimos A la revista Quién Y a los diarios De los tiempos Que en estos episodios Contamos Escándalo mexicano Es una serie Producida por puro contenido Y así como suena Carlos Puig Yo Soy quien la conduce Gisely Barra Es la productora ejecutiva Los episodios De El Tucán Millonario Fueron investigados Y escritos Por María Scherer Salvador Camarena Y Gale García Palafox Son Los editores Del guión Mariana Marín Es asistente De investigación Y la encargada De verificar Los datos Hugo Santos Hugo Santos Quevedo Está a cargo Del diseño sonoro La música Es de Patricio Mijares Producción Carlota Aparicio Y los productores ejecutivos Son Sarah Barrett Jessica Radburn Y Marshall Louis De Wondery De Wondery De Wondery De Wondery De Wondery Gracias por ver el video.